Gustavo Jéber, mira, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien, por suerte, con un poco frío. Bien, pero contenta, contenta de tenerte aquí. Y hoy vamos a hablar de las canas. Pero antes de arrancar con el tema, el fin de semana estuve mirando un informe de la Organización Mundial de la Salud. Hablaba de que gracias a los adelantos tecnológicos, de la ciencia y demás, las personas que son más longevas debido a todos estos adelantos y que del 2015 al 2050 las personas mayores de 60 años van a pasar de 900 millones a 2.000 millones de personas. Cierto. Hay menos nacimientos, o sea que supuestamente ahora el mundo de la moda se debe enfocar en aquellas personas que viven más, que se cuidan más y que, bueno, que miran para ese lado. ¿Cómo están viendo este enfoque los salones de belleza, las peluquerías en el día de hoy? Y bueno, justamente, digamos que la moda, que es un fenómeno social muy importante, está muy atenta a este tipo de cosas. Si vos te pones a mirar, por ejemplo, la parte de cosméticos faciales, digo, las mujeres quieren usar crema que les deje el cutis lindo, con algún colorcito rozagante de salud, de brillo, humectado, pero no estar maquilladas desde la mañana, ¿no? Hay una tendencia a la naturalidad. Teniendo en cuenta este tipo de fenómeno y de lo que va a pasar, yo creo que no va a estar en la peluquería, creo. No sé, y así nos adelanto tecnológico. Bueno, de alguna manera, L'Oreal sigue, o sea, con la ciencia y la tecnología, el servicio a la mujer. ¿Y qué aparece? Aparece JCQ. Lo importante no es que yo les quiera hablar del producto para decirles, bueno, este es el producto, sino para informarte qué es lo que tenés que hacer con las canas que te brinda este producto. ¿Qué pasa con las canas? Las canas nacen duras, te desordenan el cabello, nacen secas, nacen con una rigidez muy especial y no tienen color, o tienen un color amarillo o tienen un color gris. Todo eso entristece. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer quiere dejarse las canas. ¿Por qué quiere dejarse las canas? Porque quiere estar más libre, porque quiere asumirse, pero ¿cómo querés tener las canas? Las quiero tener bien. Claro, con este tipo. Tener la cabeza, bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer JCQ. ¿Por qué vas a usar JCQ? Porque JCQ, si bien entra dentro de la batería de colores, de coloración, ¿no?, en la cosmética, está como aparte. ¿Por qué? Porque, o sea, vuelve, trabaja para que el cabello vuelva a su estado ácido. Digo, al no tener, no estar agredida por el amoníaco, digo, no es, no tiene amoníaco, tiene revelador, es un pigmento con revelador. ¿Cómo actúa? Actúa por enganche. Vos tenés la cutícula del cabello, es como que fuera un techo de tejas de la casa. La primera capa, son todas las tejas pegaditas, y lo que hace justamente JCQ es no abrir la teja para herir el cabello, lo deja suave, liso, con brillo. Entonces, la diferencia es que aunque tengas canas, tiene otras bondades más, tengo un montón de bondades que me las anoté acá. ¿Para qué? Para que la mujer se amigue con sus canas, que las canas, en vez de ser un problema, sean un foco de luz. Entonces, todo ese tipo de cosas que te va a permitir a tener una cana linda, a no atarte a la coloración, que al mes tenés un crecimiento, y no querés volver al salón, o hacértelo en tu casa, o estar pendiente, porque son coloraciones semipermanentes que actúan por enganche y no por oxidación. Entonces, son todos beneficios. De salud para el cabello, y ni hablemos de belleza para la cabellera en general. ¿Hay mitos sobre las canas que, por ejemplo, dicen que te sacás una, te crecen más? ¿Eso es verdad? Porque hay mitos que dicen... Se corre ese mito, ¿no? Mirá, había un mito muy importante que cuando encierran en la Torre de Londres a María Estuardo para ahorcarla o guillotinarla el otro día, la encerraron, y a la otra mañana, cuando fue, estaba blanca en canas. Eso es mentira. Las células que aportan la melanina o sea, sufren un proceso de alteración genético o circunstancial y te hace que pierdas el color y que salgan las canas. Si vos sacás una cana, lo bravo de eso es que ahí no te crees ese pelo. Esa cana que sacás, tenés un pelo menos, pero no tenés más cana. No cambia. Van a salir más cana. Y por eso vas a tener que recurrir a este tipo de coloración. Bien. A este tipo de tratamiento porque aparte es una coloración que es un tratamiento, no es una coloración para darte color. Es una coloración para tratarte el cabello. Claro. Es cosa muy importante. Mirá, ¿sabés qué? También dentro de las cosas que estuve viendo con el tema de la longevidad, por ejemplo, una tienda de ropa muy famosa a nivel mundial, también ahora puso como imagen de campaña a Ángela Molina, que es una actriz española española que tiene 67 años. O sea, están enfocados, digo, primero además por la discriminación hacia las personas de edad, sino además por el enfoque de que hoy en día no es la misma mujer o el hombre con lo que era hace unos años atrás a lo que es ahora y la preocupación por verse de determinada manera, ¿no? Enfrentarse a la sociedad de otra manera, ¿no? Sí, viste que ahora, justamente, como hablábamos esto, que la moda es un fenómeno social, se ha respetado mucho, o sea, el físico, la imagen, y todo es para todos, como decimos, no tiene edad, no tiene físico, no tiene estatura, lo importante es que la persona se sienta bien y es lo que procuramos a nivel mundial con todo este desorden mundial que hay, es que todos nos podamos sentir un poco mejor y qué mejor que verte bien y estar conforme con la imagen que tenés o con la imagen que querés, que a lo mejor no es la que más te favorece, pero es la que más te hace feliz y eso es lo importante. Entonces, cuando aparecen este tipo de productos que digas, bueno, yo no me voy, no quiero cambiarme mi color porque esto no te altera tu color natural, solo actúas sobre la cana y eso es muy importante porque no tengo cana si no voy más a la peluquería, no, no es que te ir a la peluquería, tenés que cuidarla igual o más que tu cabello natural. Jeber, un placer, como siempre. Antes de irnos... Ah, ¿tenemos algo más? Bueno, por supuesto, te quiero mostrar cómo actúa, pero con imágenes. Ah, dale, a ver, a ver. Vamos a ver las imágenes de una persona que entra al salón, vas a ver cómo tiene el cabello, lo tiene con mucha cana y ahí estamos aplicando J.C.Q., que otra de las bondades que tiene al ser gelatinosa, o sea, es una tinta de que por sí ya es suave al aplicar y muy fácil, es muy bondadosa para nosotros. Mirá cómo ve. Ah, qué linda. Tiene sus canas. Claro. Mirá cómo estaba. Pero cuidadas. Tiene sus canas, tiene su color, ni o no, pero la cana está matizada, tiene un matiz. Ese matiz no te va a generar una barrera y te va a dejar mucho más joven, con el cabello más suave. Ahí le hicimos un foco de luz para romper un poco esa hegemonía de un color parejo y nada más. Pero mirá la diferencia. Impresionante. Como decía un gran diseñador, dice que las tendencias pasan, el estilo queda. Claro. Gerber, muchas gracias. Bueno, encantado de estar acá. Espero cada 15 días para verte, para disfrutar y para estar juntos. Dale, te quiero. Nos vemos la próxima. Decirle cosas a la consumidora que son importantes. Muy bien, gracias. Nos vemos.